Impulsados por nuestro compromiso de crear bienestar a todas las familias afectadas por el huracán Fiona, fue como llegamos al Ceibo. El ciclón nos ha venido a retroceder un poco más. Más de 800 casas fueron totalmente destruidas. Agarré mi sábana, mi patilla y me fui para allá y amanecí en un cartón allá en la equina. Y cuando llego aquí a mi casita, mojado todo, se me mojó todo, cami, todo se mojó. Pero gracias a Dios estoy viva. Si me quedo aquí, me había caído todo esto arriba a mí. ¿Con qué esfuerzo hago yo una casa ahora? Dígame. Yo tengo esperanza de que vuelvan, me ayuden a levantarla para yo poder seguir viviendo hasta que Dios quiera. Doña Angélica, una señora muy solidaria aquí en la comunidad. Ella cuando llegábamos por acá, que pasábamos lo primero que nos llamó. Ay, socorran a aquella señora, que ella no tiene nada al igual que yo. Este año estamos cumpliendo nuestro 85 aniversario. Nosotros hemos estado recorriendo el país, ayudando y dejando huellas de esperanza en la gente. Gracias a Dios. Ahí pensamos, qué gran noticia sería para usted saber que nosotros le vamos a construir su casa. ¡No, pero no! Servir va más allá de ayudar a otros. Es empatía, es ponerse en los zapatos de luz. Así como Doña Angélica, que ha venido en el día de hoy ya a recibir su nuevo hogar, con fe, con alegría. ¡Bienvenida a su casa! ¡Gracias, hogar! ¡Gracias! ¡Que Dios le dé vida y salud! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bendición! ¡Epa! ¡Bienvenida a su hogar! ¡Gracias! Igualmente y le agradezco, mi Señor Jesucristo, todo por usted. ¡No, por usted! ¡Ay, gracias, señores! ¡Gracias, señores! ¡Que Dios me dé vida y salud! ¡Ya yo soy de la familia! ¡Prenvenida a Grupo SID! ¡Ya siquiera a los últimos tiempos que me faltan, me voy a gozar la vida! ¡Como dijiste, ¿verdad, Casilla? Para nosotros, como Grupo SID, es muy importante que usted esté feliz. Nosotros queremos que esta casa sea su hogar. Para que lo pongan allá en su oficina, que se fuente de Ager y que a Doroteo, que le agradezco demasiado, demasiado, demasiado. La solidaridad ha llegado a su casa, lo que para ellos casi era imposible, se ha convertido hoy en una realidad.